¿Cuántas patrullas se va a implementar? Lo que naturalmente por comportamiento humano puede ser la tendencia a querer abusar o a contestar a algo que pueda sentirse como una agresión, porque también un policía no trata con ángeles de la guarda. Hay cámaras en las patrullas, multas a través de cámaras de tránsito donde no hay posibilidades de alegar que no fue cierto, así como el sistema de vigilancia en la barandilla, en tiempo real. Es decir, todo este tipo de soluciones son las que poco a poco van permitiendo sacar la decisión humana de la ecuación esta de relación entre un policía y el delincuente o el presunto delincuente.